Vengo a improvisar un poco, más de uno dice que estoy loco Pues si me escapé del manicomio, soy ese loco que dañó tu matrimonio Porque tu baby este loco te lo comió, lo disfruto de domingo a domingo Lo repitió todos los días a las 5, como canguro se da severo pringo Así que hasta luego tu flow va pa'l suelo, suelto mi lírica cabrón la pego Mira como la reviento todo y cato pa' que la baby mueva en el toto No soy millonario pero ella con ganas me da el sopro Vengo del futuro como Terminator para eliminarte, tú eres como a punto y aparte En la pista moto mi letra con rimas que se convierten en arte Ah, pa' que sepa que yo no compito con nadie Soy directo sin tanto detalle Como de la ghetto rompecalle Ah, como de la ghetto de este avión perdiste el boleto Pa'l carajo quedate boquiabierto Con este líriqueo ya estoy listo pa'l concierto Ah, o un par de rimas pa' que vea como mi TV pone a perrear A tu prima la astrilliza Cabrón te di una paliza ¿Qué? Se te borró de tu rostro esa linda sonrisa Maricón, yo estoy listo pa' la improvisación ¿Cuándo es que?